...casi nunca ahora lo va a conseguir, ese balón adelantado, atención que no hay fuera de juego, la pelota que se la va a llevar el futbolista, el Tenerife llegó ya muy crispado, llegó ya al límite de sus posibilidades en esa acción Miquel Alonso. Sí, pero dale mucho mérito a Pedro, en esa recuperación, cómo ha tapado el hueco, porque cuando Alves ha salido a la presión, no ha recuperado la pelota, el lateral derecho se había quedado muy vacío y lo iba a aprovechar muy bien el Tenerife y Pedro... La pelota de Messi, el balón suelto, el tercero del Barça, Pedro, que se encuentra un balón que no debería haberle llegado de esa manera, pero que lo aprovecha con la eficacia acostumbrada y demostrada esta temporada, tercero del Barça, y hemos pasado de un susto del Tenerife, esa es la diferencia, ¿no? ¡Gracias!